La polémica no para en la vida de la consentida del programa matutino hoy Galilea Montijo porque se la pasa de escándalo en escándalo obviamente no solamente en su vida laboral sino también en su parte personal y amorosa porque ahora se dice entonces quién todavía es su esposo Fernando reina ya no vive con ella y de hecho dicen que esto viene siendo desde hace varios meses atrás desde que Galilea Montijo ha estado atravesando toda esta polémica en su vida y una serie de escándalos tras escándalos pues muchos se preguntan por qué reina no salía de alguna forma a pedir respeto para la que es madre de su hijo y pues justamente el periodista Jorge Carvajal estuvo asegurando que en efecto ellos se encontraban separados y que están viviendo en casas diferentes en la propia ciudad de México incluso este rumor ha ido creciendo muchísimo luego de que él ha estado ausente en una gran cantidad de eventos muy importantes para la conductora del programa matutino hoy y que pues muchos se preguntan por qué no la ha acompañado porque no ha estado presente con ella si estos eventos son de vital importancia para la conductora también se habla entonces de un rumor que asegura que Galilea Montijo está algo cansada de ser la que se encarga de cubrir todos los gastos del hogar porque supuestamente aseguran que ella prácticamente estaba manteniendo a Fernando reina que ella sería la que se encarga entonces de llevar el dinero y el sustento hasta la casa entonces esto también ha desgastado un poco la relación según lo que señalan lo otro que también mencionan y que influye es que Galilea Montijo está a la espera de dejar el programa matutino hoy que ha estado cubriendo por tanto tiempo y que esto se daría precisamente este año 2022 para ella trasladarse hasta los estados unidos a trabajar porque dicen entonces que ella ya desea retomar su carrera como actriz y cambiar un poco de aire de toda la polémica que ha vivido en México y aunque hasta el momento esto realmente no ha sido confirmado por parte de ella y nada se habla sobre su supuesta salida dicen que esto es ya un hecho pero que este rumor se va a confirmar y que es un secreto a voces una vez cuando ella ya decida salir del programa que no lo va a tener tan sencillo pero no es la primera vez que se habla de separación y de divorcio en el caso de la vida de Galilea Montijo y Fernando reina porque justamente ellos han atravesado distintas situaciones de pues inconvenientes durante su matrimonio se hablaba de infidelidades se hablaba de parejas paralelas y aparentemente pues esta pareja tan mediática ha atravesado tantas situaciones que han ido desgastando su matrimonio y que a lo largo del tiempo pues va cansando a las personas de seguir intentándolo una y otra vez bastará saber entonces si el amor prevalece si el amor es suficiente si pretenden seguirlo intentando o si ya de verdad se acabó absolutamente todo lo que se daba entre ellos y quiero saber qué opinan ustedes al respecto de verdad creen que esta relación ya llegó a su fin que en efecto están viviendo separados o simplemente pues no han asistido a los eventos juntos para que dejen de hablar un poco sobre la polémica que involucra a Galilea Montijo vayan dejando sus comentarios y ya saben que pueden ubicarnos también en nuestra página de facebook como famous close up